Denuncias Se siente el mal olor y en horas del mediodía cuando el sol está que quema aquí es ofensivo o sea que no se puede comer por el mal olor que sale de estas aguas se le pide a las autoridades del sana que vengan a previsar este problema y así darle solución a esto que a días se lo están solicitando otra denuncia que se hace aquí en el mismo sector es que se han venido a instalar algunas personas que se llevan inhalando registro miren esta gente se han ubicado como que si estuvieran en su casa han traído colchones o colchonetas y solo es cuestión de que estén bien locos o que se hayan metido en el rollo de descansar o les pegue la durmia y ya se ponen relajados dando un mal aspecto a la capital los vecinos le piden a las autoridades correspondientes que les ayuden a quitar esta situación que los tiene un poco intranquilos porque los muchachos también a veces les da por arrebatar lo que no es de ellos Colonia Soto en Comayabuela viniendo por todo el río Choluteca que pasa por los puentes de la capital pues aquí se nos dio a conocer por algo que la gente no se explica dicen que han desaparecido los zopilotes en los mercados o sea que ya no se miran aquella gran cantidad de animales como se miraban antes pues sucede que aquí se eliminó aquella podredumbre que se miraba se hizo alguna limpieza y se eliminó una gran cantidad basura y se ubicaron dos contenedores para que los usaran echar la basura inmediatamente cuando se llenan los contenedores vienen los camiones y se los llevan y también se hizo un balastreo así como se hace en el relleno sanitario para aterrar la gran cantidad de basura y así eliminar el mal olor o sea y ahora se siente más cambiada los mercados de la capital En cámaras Manuel Rojas para HCH les informó Gustavo Ramos Denuncias 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 Denuncias